Hola, hoy vamos a preparar un postre. Para el postre vamos a necesitar una taza de leche, una leche condensada, una media crema, una lata de duraznos, dos cucharadas de maicena, unas galletas canelitas de estas, una gelatina, yo le voy a poner de piña, ustedes le pueden poner la de su preferencia, queda muy bien con piña, durazno, o cualquier gelatina clara que tengan. Vamos a empezar por preparar la gelatina. La vamos a mover y la vamos a dejar que se enfríe un poco. Aquí vamos a empezar a hacer leche, vamos a poner... Yo le puse 350 mililitros de leche, le vamos a poner la media crema, le vamos a mover, le vamos a poner la leche condensada, las galletas, no vendo la leche, le vamos a poner la energía, no vendo las galletas de birth, y y y Mira, la leche, y y y También le vamos a poner un poquito, un chorrito de maicena, como dos cucharadas. Ahora le vamos a poner la maicena, dos cucharadas de maicena. Ahorita les dije maicena en vez de vainilla. Pero ahora sí ya va la maicena. Y se la ponemos y no dejamos de moverle para que no se hagan grumos. Aquí tenemos ya las leches. Vamos a poner un poquito. Que se llene bien todo debajo. Y vamos a ir acomodando las canelitas. Y le vamos a poner más. Lo ponemos más canelitas. Y así hasta que nos acabemos la mezcla de las leches. Voy a poner la mezcla que nos quedó encima. Ahora partimos el durazno. Y lo vamos acomodando. Todo hasta cubrir todo el postre. Así nos queda. Y ahora vamos a ponerle la gelatina. Aquí vamos a ponerle ya la gelatina. Ya la gelatina ya está fría. Así le vamos a ponerle ya la gelatina. Lo metemos al refri por dos horas. Ya está listo nuestro postre después de dos horas de refrigeración. Vamos a partirlo. Aquí está listo ya. Quedó muy bueno. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Gracias.